El equipo de Madelena de Bogotá quiere seguir conquistando triunfos en el Festival de Festivales y por eso viene con toda a defender el título del Baby Baloncesto Femenino. No sé si sabían pero el año pasado Madelena quedó campeón de este mismo torneo entonces pues lo que se espera es volver a repetirlo para dejar el nombre del equipo en alto. La delegación bogotana no solo quiere ser la mejor en el maderame, también quiere hacerlo con estilo propio. Cada día es un nuevo peinado, cuatro trenzas, choricitos, siempre nos inventamos cualquier cosa. Mientras Isabela Real lidera el equipo dentro de la cancha, Mariana Marín se ha esmerado también en destacarse como la encargada de mostrar su habilidad en los peinados. Con mucho esfuerzo he logrado peinarlas a todas, es que la verdad nos parece algo muy lindo ya que nos vemos como todas organizaditas y tenemos como una conexión en el equipo, es más allá del peinado. Por ahora los novedosos peinados son la cava la que les ha traído suerte para vencer en los dos juegos que han disputado pero suman ahora un nuevo objetivo, lograr que la única del grupo que falta por entrar en la onda de los peinados Madelena se ponga a la moda. Dana Sofía Joven Araujo, por aquí está, uy tiene un greñero de pelo, así, miren ese pelo. Pero te vas a dejar hacer. Gracias.